El barrio Antenor Gaúna está ubicado en el sector noreste de la ciudad de Formosa. Forma parte de uno de los conglomerados del circuito 5 que linda con el límite del égido urbano. Se haya comprendido entre la avenida Los Constituyentes y la calle Paula Albarracín. Allí funciona la escuela primaria 525 Jorge Fernando Ramírez, con una matrícula de 516 alumnos y un cuerpo docente compuesto por 38 profesionales. Lleva el nombre de un maestro muy comprometido con los chicos, con la escuela, muy dedicado a la educación. Es por eso que su nombre lleva a esta institución. La escuela se inicia en la 516 por la demanda de alumnos que había en ese entonces. Se crearon 20 secciones y de ahí nace la 525. Luego nos trasladamos al edificio que antes era una escuelita y trabajamos en una parte de un edificio donde tenían seis secciones nada más. No teníamos oficina de dirección, ni de vicedirección, administración, nada. Era un pasillo y seis secciones de aula. La demanda fue creciendo y después en el 2007 nos ampliaron y nos refaccionaron en el edificio en el edificio. Y es por eso que ahora contamos con un hermoso edificio. El jardín de infantes número 20, Nuestra Señora de Fátima, cuenta con una matrícula de 280 alumnos. El jardín de infantes número 20 se inicia en la manzana 42 del barrio Antenor Gauna en el año 1998. Después nos crearon este hermoso edificio al cual luego le colocamos el nombre de Nuestra Señora de Fátima. Fue creciendo el barrio demográficamente y fueron ampliando la cantidad de matrícula. Actualmente contamos este hermoso edificio que fue inaugurado recientemente. Cuenta con una amplia biblioteca, ludoteca, sectores de juego, de patio y las salas están todas amobladas. Actualmente estamos en la gloria. O sea, es un jardín hermoso. A la Escuela Secundaria número 59, Pabla y Doyaga, asisten 700 alumnos. Actualmente el edificio se encuentra en periodo de refacción. El Centro de Salud posee un área de referencia y responsabilidad de 5.300 habitantes. El Centro de Salud te da como oferta a una población de 5.300 habitantes, 2.940 mujeres, 2.750 hombres. Tenemos servicio de laboratorio, contamos con un bioquímico, dos auxiliares de laboratorio. Cubrimos todo lo que sea el área programática de Antenorga 1, 7 de mayo y 8 de octubre. Tenemos servicio de ginecología, contamos con servicio de obstetricia para control de embarazos normales y de alto riesgo. Servicio de odontología con tres profesionales odontológicos, un pediatra y dos adultos. Y enfermería las 24 horas y los 365 días del año, en donde realizamos todo lo que sea tipo de controles de enfermedades crónicas, hipertensión, control de azúcar, diabetes, curaciones y aplicación de medicamentos con orden médico. Las actividades extra muro también, contamos con un asistente social y un agente sanitario. Las funciones en sí de ello es la búsqueda de los chicos de alto riesgo, de embarazadas de alto riesgo, campañas de prevención, reparten folletos. También cuenta con una farmacia donde tenemos los distintos tipos de programas para la entrega de medicamentos de manera gratuita, se realiza la atención del profesional, inmediatamente pasa a la farmacia donde retiran los medicamentos necesarios. Desde la creación del barrio, los cambios que fueron experimentando los vecinos han sido muy positivos. Cuando esto se empezaba a iniciar, estaba un poquito así desierta, con poca población. Recuerdo que cuando vine por primera vez al barrio, era un barrio bastante humilde, por decirlo así. Las casas no eran tan bonitas como ahora, de material, eran precarias, de cartón, con muchas dificultades. No contábamos con agua potable, la electricidad era escasa, porque había algunas viviendas que todavía no contaba con eso. Era muy carenciado en todos los sentidos, nos costaba mucho llegar a esos servicios que teníamos en el tiempo. Con el tiempo fue mejorando, hoy por suerte y gracias a nuestro gobernador y a todo lo que pertenece o son los encargados de agua potable, nosotros podemos contar hoy con el vital líquido que es el agua. Para ir de visitas a los vecinos de un lado al otro, teníamos que cruzar Sanjones, Sanjones y con la ayuda de unos puentecitos de tablones, de palmeras, que hacíamos de las palmas, que hacíamos los puentes. Entonces logramos llegar a donde queríamos. Teníamos nuestra escuelita, primero era pequeñita y ahora tenemos edificios hermosos, con gran número de niños a la escuela. También hay centros de capacitación, que de antes no contábamos con eso. Hoy contamos con escuelas, centro de salud, tenemos nuestro propio colegio de nivel secundario, dos escuelas, la plaza y también detrás de la plaza está la cancha de fútbol, donde se practican los diferentes deportes, que son fútbol infantil, fútbol masculino, en su diferentes categoría, también el fútbol femenino, del cual también formo parte, que es Defensores de Antenor. Zulma Ríos es una vecina que reside en el barrio hace 10 años. Allí trabaja en un taller de costura, junto a otras vecinas, en la producción de prendas para el FONTEX. Me gusta este barrio y yo noto la diferencia en estos años que estoy yo acá, por ejemplo, cuando recién vinimos nosotros, no teníamos agua, teníamos que sacar el agua a través de motores, poner motores y ahora ya tenemos agua muy linda que llega con mucha presión arriba. Y bueno, y tenemos la sala, el colegio. Yo estoy conforme con el barrio y con el gobierno, por supuesto. Un día me llamaron para armar este grupo, me dicen, mira Zulma, anda a ver en tal parque, hay gente, agrupate y formar consorcio. Y ahí comenzó nuestro taller, que comenzamos con una recta y una overlo, hasta que después el programa nos aprovechó de las máquinas. Y ahora producimos guardapolvos, sábanas y ahora están por hacer los guardapolvos para jardines infantiles. Uno de los atractivos del populoso barrio es la plaza temática inaugurada en el año 2008 por el gobierno de la provincia de Formosa. El amplio complejo recreativo fue construido en una superficie total de 18.144 metros cuadrados. El barrio Antenorgauna forma parte de la planificación armónica y ordenada que promueve este modelo de provincia para todos sus habitantes. Formosa, volveré y espero verte igual, olor a río, verano y naranja, y el grito del diario que te recordará que te recordará que el sol regresa para verte despertar.